¡Suscríbete al canal! Pero... bueno, esto nos viene bastante mal, ¿no estamos? Como para dejar una mina de ese calibre suelta a cualquiera. Sí, tienes razón, pero... ¿qué podemos hacer? Bueno, por la... por la UE nada, porque desde luego son... tienen los papeles en regla. ¿Qué estás insinuando? No, no. Digo que por la UE nada. Quizás si hubiera otro método. Creo que sé por dónde vas. ¿Sabes? Hay cierta organización del otro lado, fuera de la UE, que quizás puede que nos ayude pagándole un módico precio. Sí, un empresario liberal siempre van bien para estas cosas. Bueno, pues... ¿qué te parece si vamos a... a visitarlos? Cojo mi nave y te veo... en Grinax? Eh... nos vemos en Grinax, venga. Venga, hasta luego, Anubis. ¡Hombre, Anubis ya era hora! Llevo esperándote aquí como media hora. Perdona, tío. Los motores de la Mercury me están dando problemas desde hace algunos días. De la Mercury, ¿eh? Oye, creo que esta gente está aquí dentro, en el bar. Pues... vamos a hacer una cosa. Eh... me quedo aquí afuera. Eh... le echo un vistazo, o sea, me quedo vigilando, básicamente. Que no quiero que nos vean a los dos hablando con gente... bueno, ya sabes. Ah, me vas a dejar solo con ellos. Uff. Bueno, está bien. Bueno. Me voy a preparar, por si acaso. Tú siempre has sido el guapo del grupo. Venga, dale. Venga, ahora te comento. Hey, Anubis. Creo que los estoy viendo ahí al fondo. Me voy a acercar, desee, a mi suerte. Eh... disculpe. Soy Marcial del hangar. Estoy buscando un individuo llamado Malamadre. Sí, soy yo. Sígueme. Sentas aquí. La zona está asegurada. Pero, ¿estás seguro de eso? Como alguien me pille por aquí, la verdad es que me juego mucho. ¿Me pones en duda? Si no estás seguro, no nos hagas perder el tiempo. No, no, no. Está bien, está bien. Veréis, tengo un problema. Y es que... conozco a cierta organización que está acaparando todo beneficio de mi interés. Y la verdad, necesito contratar vuestros servicios para que fastidiéis sus planes. Pero la verdad es que me estoy jugando mucho estando aquí sentado con vosotros. Antes de nada, necesitaría conocer quién sois realmente. Somos los únicos que pueden ayudarte. Ya, pero... ¿cuánto me va a costar? Quizá este no sea el mejor lugar para hablar de esto. Me parece bien. Además, estoy viendo a un par de individuos ahí en la barra. Están mirando de reojo. Pasemos adentro. Venga, entra. Pasemos a negociar. Pues muy buenas, chicos. ¿Qué tal estáis? ¿Quiénes sois? A ver, presentarse un poco. Muy buenas. Pues yo soy mala madre, cofundador de La Colmena Gaming y sangre del clan La Colmena, Star Citizen. Muy bien. Yo soy Norris, cofundador también de La Colmena y, por supuesto, sangre de La Colmena en Star Citizen. Mornak. Soy otro integrante más de La Colmena, parte de la sangre de esta organización, organizador de este juego, porque La Colmena también es una comunidad gaming. Muy bien. Venga, pues vamos a empezar con las preguntas. Estáis hablando de sangre. Cuando decís sangre, eso parece como que habláis detrás de algún tipo de credo, ¿no? O algo, ¿no? A ver, explícame un poco. Hombre, por supuesto. Más que un credo es lo único que hay. Y es nuestros camaradas, nuestra ley que nos guía siempre es la de vivir por los nuestros. Y sangre es lo que somos, es el sangre de La Colmena. Somos los que integran, los que hacen que se mueva y sin nosotros y sin ella nadie, ninguno de nosotros estaría. Claro, lo que ocurre es que tenemos un lore bastante, bastante extenso. Está basado en el lore oficial y ahí, bueno, si le echas un vistazo verás la idea del por qué nos llamamos sangre y todas esas cosillas. Tenéis un lore. Bueno, pues ese lore, si os parece bien, me lo dejáis en algún sitio. Lo dejamos en la descripción del vídeo para que lo vean los que están viendo el vídeo ahora mismo. Bueno, pues vamos a seguir un poquito. Algo muy básico, ¿no? La Colmena. ¿Por qué este nombre? La Colmena, ¿a qué os queréis referir cuando decís La Colmena? Bueno, La Colmena, el nombre en sí viene de la comunidad, la comunidad gamer que nosotros montamos a finales de 2015. Una comunidad gamer que reúne muchos grupos de muchos juegos y poco a poco, pues bueno, a cada grupo que vamos montando le va montando un nombre como va surgiendo, como vamos viendo. Y por supuesto en el Star City dicen que un juego de cabecera máxima en la comunidad tenía que llamarse La Colmena. No había otra opción. No había otra opción. Muy bien. Vamos a ver, ¿cuántos sois más o menos? Pues eso es, bueno, no es relativo, sino que hay que diferenciar varios números y tener varios parámetros en cuenta. Lo que es la comunidad de más a menos, pues en Discord somos 1.200 casi, como registrados, como miembros de nivel 1 en nuestra comunidad somos casi 700. Pero 700 estamos contando también a los afiliados, ¿no? Claro, desglosando, digamos, los números, ¿no? Porque, claro, miembros en Discord, 1.200, pues la gran mayoría no hay un contacto con ellos, no es que sean miembros de la comunidad. En cambio esos 700, que digo, de nivel 1, pues sí podemos considerarlos miembros, puesto que tenemos su comunicación con ellos, un correo, unos datos, en el aspecto de un perfil, ¿no? Y tienen más o menos actividad en la comunidad. Y en Star Citizen realmente es difícil hacer números exactos, pero los números reales serían activos. Tenemos unos 15, 20 ahora mismo. Que sepamos que van a jugar en el juego cuando salga la gol, pues yo creo que tendríamos 50, 60 contando con la gente que tenemos confianza y conocimiento directo. Ya le han dicho, chavales, estaré ahí cuando esté. Cada día, ya prácticamente a diario, diría, o cada semana un par de chavales van entrando. Vale, y bueno, hay que dejar una cosa clara a la comunidad que está viendo el vídeo ahora mismo. Sois una organización que entrevistamos y que no está del lado de la UEE, sino que sois piratas, ¿no? Sí, sí, así es. Por supuesto. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este dato? Porque, claro, sois piratas, entonces, ¿qué sois? ¿Los malotes del espacio? Has dicho una cosita muy correcta. No somos tanto piratas, pero sí estamos al otro lado de la UEE. Exactamente. Porque eso es, según el punto de vista. Según el punto de vista de la UEE, nosotros somos malos malísimos, pero bajo nuestro punto de vista, al revés. ¿Y por qué pensáis de la UEE y por qué pensáis que son ellos los malos? Porque, claro, si estáis en el lado en el que estáis, es porque defendéis los ideales opuestos, ¿no? Así que, contadnos un poco qué pensáis y qué es lo malo que veis en la UEE. ¿Por qué la gente que entra nueva en el juego debería de elegiros a vosotros, al lado opuesto? Bueno, primero te voy a dar la versión correcta y luego que Mornas te dé la versión de la colmena. La versión correcta es que realmente nos gusta sacar el máximo partido a lo que hacemos y buscar la cosa que más nos llene. Y, oye, indudablemente, desde el día uno fue el lado fuera de la UEE. Y le damos un rol y creemos que más que somos en contra de la UEE es que somos libres. No tenemos un control ni nadie que nos rija ni que nos ofrezca, como parece ser, una gestión que nos venga bien. Nosotros elegimos y somos dueños de nuestro destino. Que aquí todos los ciudadanos vamos a estar contribuyendo a Hacienda, ¿no? Con nuestros impuestos y vosotros ahí a por libre, ¿no? Evadiendo todo, ¿no? Y si encima hay algún despisto por ahí... Me lo has dicho, si no sé, me apunto esa respuesta. Vaya, porque... Totalmente de acuerdo, si es que es así. Vale, a ver, una pregunta cuya respuesta puede ser importante o decisiva a la hora de que un jugador decida elegiros como organización o elegiros para poner un apli para poder acceder a la misma. ¿Por qué un jugador, y sobre todo si es nuevo, debería de salir de la comodidad de la UEE a ser perseguido o tener que estar todo el tiempo evitando ser cazado como... Sí, sí, que entiendo. A ver, pues lo primero que te diría es que prefiero que abras los ojos primero y dicen que para saborear el bien tienes que ver el mal. Cuando un chaval nuevo entre al City y dice que empiece a ver cómo lo trata la UEE, cómo le ofrece esas misiones tan suculentas, cómo te ofrece esos precios tan asequibles y cómo te cuida tanto, pues que él decida si quiere beber algo más o si le gusta lo que tiene. También me gustaría decir que, bueno, ya podemos empezar a vislumbrar un poco, aunque el juego no esté ni mucho menos acabado, ya podemos empezar a vislumbrar que el rol de pirata, el rol de fuera de la UEE es un rol hardcore. Ya lo han dicho en alguna ocasión que va a ser el camino difícil del juego y evidentemente no es para todo el mundo. Exacto. Claro, es que este tipo de juegos, jugarlos de esta forma, que eras una otra, te da más experiencia, ¿no? Puedes disfrutar, puedes experimentar más cosas en el juego. Si te puedes llevar de camino, pues otro tipo de juego en el cual te abarcas un abanico más chulo de cosas que puedes llegar a hacer. Además que ya lo dijo Chris Robert, él iba a ser pirata. Sí. ¿Ah, sí? ¿Es verdad? Sí, sí, claro. Puedes jugarse de pirata así. Ah, sí. Bueno, pues ya que vais a estar del lado del Tito, del Tito Chris. Saremos su escolta personal. ¿Cómo vais a hacer para salvar el culo, por decirlo de algún modo? Porque ya no es solo contra los NPCs del lado bonito, es porque estáis en minoría. O sea, la mayoría de las organizaciones suelen estar del lado de la UE. Y hay muchas organizaciones que son grandes, que tienen pilotos muy buenos. ¿Cómo vais a hacer para libraros de un constante ataque por parte de ellos? Básicamente lo que hemos hecho en otros juegos similares al Star Cities, el mundo abierto, simulador, hardcore. Pues siempre intentamos llegar a niveles de habilidad alto. No es un requisito fundamental, pero sí es verdad que todos coincidimos dentro de la Colmena y en las organizaciones afines a nosotros, que el nivel de habilidad es necesario para poder estar a la altura, ¿no? De esa presión que vamos a tener ya desde el principio. Claro, es que por eso es lo que pregunto. Porque la gente nueva que entre va a tener doble complicación. La complicación de ser perseguido por la ley, porque supongo que haréis cositas, ¿no? Para convertiros en... para que la ley os persiga, si no, no tendría mucho sentido. Y aparte las organizaciones. Las organizaciones que van a ver a gente que es pirata y, bueno, no tienen nada que les impida atacaros. Entonces... Hombre, como ya ha dicho Norri, a ver, es cierto que Star Citizen no está terminado. Pero los precedentes que tenemos por otros juegos, nosotros propios, pues estamos un poco aplicando eso que hemos ido aprendiendo, por decirlo así, en muchos años, pero a gran escala. ¿Qué quiero decir? Pues lo primero que trabajamos, la colmena, es la comunicación y las relaciones sociales con más gente, ¿vale? Intentamos primero llevarnos bien con todo aquel que... que bueno, que haya que llevarse bien y hacer muy buenos amigos en la comunidad y con otros... con otros hombres libres españoles. Entonces, uniéndole un juego hardcore con esa... esa gana de hacer amigos, digamos, y muy importante también como otra pata, una infraestructura que tenemos en la página web, en la comunidad y... y de la gente inculcado ya, que es vital para poder tener un juego hardcore y... Vamos a estar jodidos, vamos a estar jodidos. Sí, va a estar jodidos, va a estar jodidos. Porque nos gusta, que lo vemos como un desafío más que como una complicación, ¿sabes? Nos gusta, siempre nos ha gustado. Siempre. Vale, pues vamos a preguntaros... o bueno, voy a preguntaros otra cosita, y es... ¿cuál va a ser vuestra actividad diaria? O sea, ¿a qué os vais a dedicar como organización del lado opuesto, a lo normal? O a lo políticamente correcto. Habrá que esperar un poco el juego, ¿no? Sí, pero bueno, más o menos, la goal, podemos hacernos una idea de cómo va a ser, y sabemos qué vamos a tener disponible, y bueno, utilizad un poco la imaginación, cuando esté la goal y tal, ¿qué es lo que vais a hacer? De eso nos sobra, sin duda. La imaginación, ¿no? Sí, sí, sí. Pues a ver, pues tenemos, hemos diseñado un mobiglass personalizado, que lo pueden ver en la página web y en el vídeo también se muestra, con el cual lo que intentamos hacer es coordinarnos entre nosotros, ¿vale? No quiero tampoco dar muchos detalles, pero el objetivo, que ya lo cumplimos, con Crece además, es el poder coordinarnos nosotros con mucha facilidad y de una forma muy automática. rollo, pues yo soy un pirata, que me atacan por aquí, estoy solo, tengo muy fácil acceso a una serie de otros piratas para poder, bueno, gestionar esa situación, digamos, ¿no? Y eso es lo que hace que nos podamos desmolver como agua en el espacio, poder tener, estar muy repartidos, como una facción libre que somos, y que cada uno haga el juego y el rol que quiera, pero siempre con un saber que tiene unos hermanos que le cubren las espaldas. Es un poco, como te digo, la imaginación lo que intentamos. ¿Y qué haremos? Si nos centramos más en la pregunta de qué haremos en el día a día, pues disfrutar del juego, por supuesto, explorar, hacer todo tipo de contrabando, todas las opciones ilegales que haya, y las legales que nos beneficien, pues no sé, hacer una carga de materiales de un sitio a otro, contrabando, hacer daño a la UE, atacar, luchar, picotear, ¿sabes? Una pregunta más directa, ¿vais a ser asesinos despiadados? O sea, ¿vais a atacar a todo aquel que veáis simplemente por ser del lado de la UE? Uno de los objetivos que tenemos en la Alcolmena, obviamente, es solo actuar, si le vamos a sacar un rendimiento a esa acción, o sea, ir a los locos aquí a matar a diastro y siniestro. Si sois malotes, pero no, sois malotes, pero no j***es. Ya me encargarás de poner un pitido a la palabra en el vídeo. Sí, a mí me gusta también un poco el concepto, a mí personalmente, me gusta un poco el concepto de pirata con honor, ¿no? Yo no voy a atacar por atacar como un descerebrado, pero bueno, si hay clanes abiertamente pro UE, seguramente tengamos nuestras guerras, nuestras historias, y ahí sí habrá que sacar el Arraylgun, ¿no? Bueno, y digo yo, ¿a la gente del hangar lo respetaréis? Hombre, a la gente del hangar lo tenemos en un pedestal, hermano. Bien, bien, vale. O sea que aquí puedo hacer un doble cierre, ¿no? A todo aquel que entre en la organización del hangar no será atacada, ¿no? Bueno, eso ya. Para cualquier organización que haga el trabajo como hacéis vosotros, por ejemplo, los colegas de Imperium, de la academia, todo ese tipo de gente que favorece y fortalece tanto la comunidad, es muy difícil estar en contra de ello. Sabéis que uno de los roles... De alguna manera nos viene bien llevarnos bien. Ah, sí, 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 sí. Pero sabéis que uno de los roles que va a hacer el hangar va a ser el cubrir, ¿no? Noticias, el cubrir eventos y tal. O sea, imaginadnos que somos como el programa este de En el punto de mira. En algún momento tendremos que sacar a la luz cositas que hay... Os vamos a tener muy en consideración, sí. Hace poco hablábamos de eso y nos imaginábamos un poco las entrevistas estas que hacen en una favela o en un barrio así mexicano de los cárteles que le tapan la cara al tío de negro y le distorsionan la voz. Todo ese tipo de cosas. Claro, por supuesto. Saremos primero. Vale. Podéis de manera diplomática llevaros bien o no estar en guerra simplemente por motivos económicos. Porque llegáis a acuerdos económicos con organizaciones que son del lado de la UE. Pero imaginaros que una organización del lado de la UE... Qué mal suena, ¿no? Decirlo rápido, ¿no? UE. Sí, sí. Imaginad que os contrata... Aunque lo digas lento tampoco suena muy bien. UE suena peor. Bueno, si una organización de este lado, del lado de los buenos, vamos a llamarlo así, os pide ayuda, os pide... Os contrata. Contrata vuestros servicios, ya que como vosotros sois malotes y sois asesinos despiadados, pues rollo como si fuerais sicarios. ¿Aceptaréis contratos? Ya sea de sicario o de... Oye, necesito que frustres los planes de la organización enemiga, que no es que sea enemiga, es rival mía, aunque las dos estemos del lado de la UE. Hombre, a priori en ese supuesto sí. Es decir, si una organización de la UE nos contrata para atacar a otra de la UE, a ver, es que ese contratar... Claro, es que no estamos hablando de contratar, o sea, esto es todo por lo vagini, todo de Strangis. Ya te digo que yo no voy a firmar ningún papel. Hombre, evidentemente, haciendo una quedada en un bar de mala muerte de un planeta perdido para que nadie os vea y llegar a un acuerdo, llegar a un acuerdo. Oye, necesito que fastidies a esta organización. Aunque la organización sea amiga mía, pero es que le tengo envidia porque se van a minar y lo hacen mejor que yo. Pues, sí. Esperamos con creces que ese sea uno de nosotros. Claro. Que la gente piense en la colmena para joder a su amigo. Exacto. Que yo digo que es romántico. Que una organización diga que esta gente va a estar en este punto minando y no me para de vacilar porque ellos tienen Orion y yo no tengo. Por favor, id, reventarles el trasero y nos repartimos las minas. Totalmente. De hecho, este tipo de misiones, acuerdos, bueno, acuerdos, ¿no? Nutren nuestro sistema de la colmena de misiones y tal. O sea, que le vais a dar la posibilidad a las organizaciones que son legales de tener un poco de picardía. No, les damos la posibilidad de hacernos más ricos. Bueno, a la vez que ellos también se hacen, ¿no? Sí. A mí me parece que ya se verá. Va a haber muchas posibilidades, ¿no? O sea, yo estoy seguro de que estos clanes van a poder reclamar nuestro servicio en muchos aspectos. Desde ayuda para atacar a un clan y que no lo sepa nadie. Desde información. Hay que tener en cuenta que nosotros nos moveremos por zonas fuera de la UE en el que podamos aportar información y luego también el tema de contrabando, gestión económica. Pero nosotros vamos a intentar relacionarnos más con hombres libres, no con hombres atados. Vale, quiero dejar aquí en el video que cuando decís hombres libres os estáis refiriendo del lado opuesto, del lado bueno. Para nosotros ser parte de la UE es ser esclavo. Ese sería el concepto de la colmena. Bueno, a ver, volviendo a preguntas a título individual, ¿no? Del usuario que va a entrar o que quiere decidir en qué organización poner un apply para entrar. ¿Qué requisitos mínimos exigís a un usuario nuevo teniendo en cuenta que al jugar con vosotros va a jugar en el modo difícil? ¿Qué le pedís de mínimo? A ver, si él tiene en cuenta estas cosas, ¿no? Si él decide haberme leído la carta, por decir así la presentación, los requisitos se los va a poner el PC. Nosotros no, simplemente la confianza de hacerle un sangre que a este miembro que solo tenemos, solo tenemos ese rol dentro de lo que sería el clan y el de estar dentro pues es todo, nada. Es decir, una vez que tú estás en ese rol, ese rango, perdón, de la organización ya está, ya lo tienes todo hecho. Y eso solo necesita confianza. A lo mejor a nivel juego sería ese un poco el requisito. A nivel personal, hombre, pues la mayoría de los que formamos la organización somos ya gente no adulta de... ¿Sabes? Pero sí ya pues rondamos los 30, hay gente más... Una cosa de vuestra organización que a mí personalmente me gusta, pero porque me gusta ese estilo de juego, ya hemos visto al principio de la entrevista este pequeño corto de rol, por lo que queda claro que eso es una organización muy rolera. Entonces, ¿tenéis algún tipo de, a ver cómo decirlo, no ritual porque suena muy mal, algún tipo de celebración o de evento o de proceso a la hora de que un miembro obtenga la sangre? Pues la tendremos, la iremos perfeccionando, sí, creo que sé por dónde va algún tipo de, bueno, sí, sí, alguna putada que le haga, sí. Acordaros de la película de 300, ¿no? Que se los mandan fuera cuando son chicos, ¿no? Pues quizá tenga que hacer, quizá tenga que dar algún robo importante o tenga que matar a alguien o tenga que hacer alguna historia, sí. O sea, ya te digo, a nivel de imaginación nosotros estamos muy flipados en este aspecto y seguro que algo se nos ocurre. Tiene que ser algo que el fin último sea eso, la lealtad, que sea una persona de palabra, que luche por la comunidad y así la comunidad va a reaccionar de la misma forma. Quizás hay un requisito, ahora que lo pienso, que de hecho está en el formulario, ¿no? Para entrar en el clan y así daría la subida por la colmena, ¿no? Es verdad, es verdad, está en el formulario, está en el formulario. Tiene que pinchar que sí, si pincha que no, evidentemente ese no va a llegar, la sangre no se va a cuajar, está claro. Y quizá antes de pasar a otro tema, en los aspectos de los requisitos a los jugadores y tal, sí avisar que nosotros no somos una organización que pretenda reclutar de manera masiva, no vamos dando publicidad demasiado, ni vamos, no pretendemos ser un super ejército gigantesco. Nosotros queremos que la gente tenga muy claro que el rol que nosotros vamos a hacer en el juego es más difícil que jugar de manera convencional y que no es un juego para todos, no es un tipo de juego para todo el mundo. No todo el mundo está cómodo con tanta, incluso hay gente que es blanco y negro, hay gente que le encanta el desafío y le encanta hacer las cosas, entra a los juegos y le pone en modo difícil rápidamente, y hay gente que no. Es cuestión de gustos, ¿no? Más el tal de, quiero ser pirata y voy a buscar una organización pirata, pues bueno, aquí tenéis una organización pirata, que quede claro en el vídeo. Enlazado con eso, ¿otras organizaciones piratas que conozcáis y que tengáis alianza con ellas? Eso tendrías que preguntarle a ellas, ese tema no quiero, no nos gustaría, no lo vamos a tocar. Claro, es que es información confidencial, ¿no? Clasificada. Exactamente, estamos haciendo nuestras cosas, estamos haciendo nuestras cosas. Gracias a Dios, la comunidad pirata que hay, hay muchos piratas por ahí, por la galaxia. Lo bueno que tienen los piratas es que son gente que, por unas cosas u otras, son muy afines entre ellas al final, y es fácil llevarse bien con ellos. Si tenemos amigos por ahí, algo hay, algo hay. Vale, vale. Pero ya hemos dejado claro antes de la entrevista que no queríamos dar demasiados datos por el simple hecho de que no se sepa demasiado para, ¿sabes? Para tener esa baza. Os voy a hacer otra pregunta para ver cuán pirata y cuán malos sois. Digamos que hacéis una emboscada a un convoy que porta mercancía valiosa, ¿vale? Y este convoy está escoltado por cazas, pero se ve, es obvio, que salen perdiendo si se la echan, que no os vais a barrer. Y claro, llegáis y en vez de disparar, ellos cogen y, digamos que, resumiendo, que sacan la bandera blanca. Y dicen, oye, mira, no nos vamos a dar de palos, vamos a llegar a un acuerdo para evitar bajas inútiles. ¿Cómo? O sea, ¿sería posible que se llegase a dar en...? Te digo una cosa, si ese capitán de esa flota dice, os reto a un combate singular, lo aceptamos. Totalmente. ¿A lo Troya o qué? Sí, 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 totalmente. Yo creo que a esta pregunta, cada miembro de Polmena, cada pirata por sí solo, cada capitán de su propio barco, te contestaría algo distinto. Quizás dependiendo del día que lleve, de la semana que lleve o de lo que sea. Yo personalmente... De cómo tenga el bolsillo. De cómo tenga el bolsillo, sí. A mí personalmente todo ese tipo de cosas me gustan. Y ya te digo, te vuelvo a repetir, que me gusta el concepto de pirata con valores. Claro, pero un poner. El capitán os dice, oye, si nos destruís, parte de la parte o gran parte de la mercancía se va a destruir también con la explosión de la nave. ¿Por qué no nos ahorramos los daños materiales y nos repartimos la mercancía a la mitad? Y seguimos todos ganando. ¿No? Ya depende de quién sea el capitán. Si no lo conocemos y tal, pues quizás sí, quizás no. Ya te digo, depende. Depende, si sabemos que es un tío que no nos gusta, pues quizás no escuchemos, apaguemos las radios en cuanto lo veamos. Me habéis dicho que estáis 20 activos, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Hace poco que habéis activado un poco el volcán. Yo estoy seguro, yo estoy segurísimo, 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 al 100% que vuestra flota no son 20 auroras. No, no, no. ¿Nos podéis dar algún detalle de qué disponéis? Lo único que te podemos comentar a ese respecto es que la colmena cuenta con una flota propia en la que hay naves grandes, hay naves capitales con la capacidad de mover a toda la colmena, naves de combate y naves para diferentes skills que obviamente van a ser necesarios para mover ese engranaje de juego. Igual que para hacer cualquier cosa y moverte por los sistemas vas a necesitar una nave de exploración, vas a necesitar una nave tal, de cual... O sea, que tenéis, supongo que tenéis Carrack, ¿no? Si vais a explorar... Me gusta, me gusta, es muy periodista. Es muy periodista. Es muy periodista. O sea, hombre, vamos a ver, vamos a ver. He intentado irse por la rama. Yo como persona que entro nuevo en el juego y que quiero ser pirata porque me mola ser malote, hombre, yo quiero saber si me voy a montar, si al entrar en vuestra organización voy a tener auroras, o que voy a tener, ¿no? Si me decís que hay Carrack, pues digo... Lo bonito del sistema de gestión que vamos a tener es que cualquiera persona que sea sangre de la colmena va a tener la capacidad de tocar, y cuando digo tocar me refiero a cualquier rol, tocar una nave y la nave que le dé la gana de la flota. Es decir, puede llegar a ser comandante, capitán, piloto, artillero, explorador... Puede llegar a ser de todo. Has tocado un tema importante, y te lo he dicho en andaluz. Dime cuál es la jerarquización de vuestra organización. Hay dos tipos de jerarquización. La primera le voy a dar el paso a Mala para que te comente dentro de la organización de Star City en cómo nos gestionamos, luego no ríes que te diga a nivel de comunidad, y luego te comento, si no sale ya, te comentamos a nivel de este sistema que se ha creado, ¿no? Cómo funcionarían esas misiones y esos roles que puede llegar a adquirir cualquier persona. Vale, pues yo empiezo yo, porque va del Citizen. Básicamente solo tenemos un rango, ¿vale? O un puesto dentro de la... Perdona que te corte, es que me ha venido un flash. Estaría muy guapo que vuestros roles fueran palabrotas, tío. Fueran... Sí, tío, sí. ¡Cabrón, cabrón primero! Exacto. Habéis visto el Borderlands, ¿no? Sí. Así, en plan... Cabrón, cabrón, y cosas así, tío. No lo descarte, no lo descarte. No es cerca de... No lo tenemos. A ver, yo lo... Perdona por el corte, ya ves. Sigue. No, no, a ver, mi nombre tampoco es que sea un... Lo puedas decir por ahí, pero... Pero sí, hay gente de todo. En nuestra organización la verdad es que hay gente que hay que atarlos con una correa, ¿sabes? Como un pirú rabioso, como que están siempre con ganas de más. Y otros que son más comedidos, les gusta... Me gusta explorar, me gusta comediar. Típico el personaje este de Breaking Bad, ¿no? De esos tenemos unos cuantos Breaking Bad, sí. Y entonces, pues... Pues lo que voy a decir de los roles, perdón. Que solamente tenemos un rango en la organización, que es el de sangre. Nosotros hay que tener en cuenta que nos vemos como una especie de piratas de la guerra de los mares del Caribe, ¿no? En el que hay una tripulación y todos optamos a lo que haya que optar. Bien porque haga falta o sobre todo porque alguien quiera. Entonces el juego va a ser muy individualista. Y solo tenemos el sangre. Que pasa que es cierto que para organizar esto tenemos lo que se llama una comandancia. Y básicamente un grupo de especialistas que le llamamos, que son los sangres que están más involucrados, que quieren participar, que les gusta algo más focalizado, tienen una misión más concreta. Bueno, pues por ahora, porque están muy pre-enalfa y no se puede hacer mucho más. Una especie de veteranos, ¿no? Sí, algo así. Sí, una especie de veteranos. Pero todo muy que salga del individuo, ¿no? Es decir, no hay un rango, que tengas que tener esto, que hagas. Cada uno hace un poco lo que quiera. Pero es cierto que las cosas funcionan y que hay mucha gente haciendo muchas cosas. Creo que en el vídeo y el que nos conozca sabrá que nos tomamos las cosas muy en serio, la verdad. Cualquier persona, cualquier miembro considerado ya sangre de la colmena, depende de él y de su nivel de compromiso y de cuánto se involucre en la organización, llegarás a ser un especialista en algún campo y, en fin, o sea, no tienes que tener ningún requisito extraño, ni hacer un examen, ni historias de nada. Ni nave, ni polla, ni nada. Ni nave, ni nada. Es tu nivel propio de compromiso con la comunidad y con la organización. Pues hablando de la comunidad, os voy a cerrar una pregunta a nivel comunidad. Un inciso, un inciso. Sí, sí. Te han comentado el nivel de organización y tal. Lo que sí hay que añadir a esto es, de cara al sistema que está montado dentro de la colmena, el Modiglas que te comentaba, Marín Orris, esa web en la que gestionamos toda la infraestructura, toda la logística de la colmena, ahí tenemos una capacidad, la capacidad de reflejar la web en el otro lado. Nosotros vamos a tener nuestro propio sistema de misiones. Pues en estos sistemas de misiones son los que van a dar ese pie, esa cabida, a que cualquier sangre de la colmena tenga la capacidad de, haciendo un grupo, que sea el requisito de esa misión, poder ser el comandante de esa aventura, de esa misión. Claro, porque ha sido el que lo ha organizado. Ahí está. Y según cómo se elabore, tendrá acceso a ciertas naves necesarias para detestarlo. Muy bien, pues eso mola. Eso mola. Vamos a... ¿Has visto, Marcial? ¿Has visto, por curiosidad, el Modiglas de la colmena? ¿Has tenido tiempo de verlo? No sé si te lo han pasado, de hecho. No, pero después de la entrevista le he hecho unos juegos que tal. Vale, vale. La pregunta que os quería hacer era a nivel de comunidad. Dime, dime. No, no, que antes hemos dejado la respuesta anterior a medias, porque yo te he comentado los rangos del clan de Star Citizen y Nori debería de comentarte los rangos dentro de la comunidad. Sí, pero se ha quedado callado y no ha dicho nada. Bueno, no, porque estaba escuchando de subidón. Estaba aquí escuchando de subidón. No, pero te lo digo muy rápido, es muy sencillo. Cualquier persona que entra al Discord de la comunidad es nivel 0, cualquiera. Tiene acceso a ciertas salas, a ciertas características del servidor. Cualquier persona que se registra en la página web es nivel 1. Tiene acceso a todo el Discord, casi todo el Discord, mejor dicho, y a todas las salas de voz. Y ya puede participar en sorteos, en grupos, en eventos. En fin, sería el miembro estándar. Nivel 2 para organizadores, administradores y gente comprometida que sigue un poco extrapolable un poco a cómo funciona la colmena, porque cualquier persona de la comunidad que se involucre accede al nivel 2 por su propio peso. Y luego el nivel 3, que son para los Patreons de la comunidad, que, bueno, es un poco un rol honorífico de alguna manera. Lo ponemos ahí bien brillante y bien arriba, porque son gente que agradecemos muchísimo su aportación mensual. Y ya está, esos son los tres niveles. Vale, perfecto, perfecto. Está bien eso de los Patreons. Me recuerda que es un tema pendiente, que tenemos en el encar también. ¿Tenéis Patreons vosotros? Si no recuerdo mal, yo lo vi hace... Sí, tenemos Patreons. Lo que pasa es que por falta de tiempo entre una cosa y otra, al final, pues, no podemos abarcar tanto. Simplemente por eso, no es por otra cosa. Pero tenemos intención de retomarlo y, bueno, a ver qué se nos ocurre. A ver si os hago la pregunta de la comunidad. Vamos a ver. Siendo del lado políticamente correcto, o del lado vuestro, hay una cosa que tenemos en común, la comunidad. Y es que la comunidad hispana somos todos, tanto los malotes como los buenotes. Vale, en caso de un conflicto, de un conflicto de nuestra comunidad con otra comunidad extranjera, yo no sé cómo actuáis, cómo actuaríais. Vamos a España, España es lo primero. Hombre, depende... No, pero es que, a ver, va con trampa. Porque ¿y si el conflicto lo tienen de nuestra comunidad, pero el lado políticamente correcto? ¿Lo defenderíais? O sea, a lo mejor pirata ruso contra una organización legal española. Exacto, exacto. Venga, ¿qué hacéis? Vale, hay que entender primero que una cosa es el juego y otra cosa es la vida real. Sigue que en la vida real hay hispanos, hay americanos, ingleses, chinos, hay de todo, ¿no? Sí, sí. Pero en el juego, no. En el juego hay gente de un lado... Algo así habría que hacer una... Una votación interna, imagino. Habría que hacer una votación de todos los sangres y decidir y ver. Pero vaya, yo votaría a defender España. Claramente, además. Yo personalmente... Aunque luego te haría... Iría donde haya más dinero, quizás. Quizás donde haya más beneficios. Yo lo que comento es para que quede claro de que es un juego. O sea, se tome la decisión que se tome, porque si es verdad que habrá que llevar la votación, tendremos que hablarlo dentro de la colmena y tal, porque todos decidimos. Se vote lo que se vote es un juego. O sea, si alguna vez tenemos un conflicto con la organización llamada Pepito, pues sí, Pepito ya dentro del Discord me dice, oye tú, tío, que me has pegado una paliza, pero te voy a decir, mira, es un juego, tío. Lo siento mucho, pero es que es el rol que teníamos. O sea, hay que intentar diferenciar lo que es el juego y lo que es la vida real, obviamente. Yo creo que puedo hacer un matiz rápido que yo creo que va a responder un par de preguntas que van con este hilo. Y quizás tendríamos dos maneras de proceder ante una situación, ¿vale? Una sería que dependería o dependiese de cada capitán, cada persona que lleve el cargo de esa flota en concreto o de ese grupo, decidiría lo que hace. Y otra que afectase más a lo que es el clan en general o incluso a un grupo de mayor envergadura. Ahí se haría una decisión externa, ¿no? Habría que adaptarse a las circunstancias. Va a borrar los pesos en la balanza, a ver qué nos da más, qué nos aporta más. Es obvio que ya el mero... Ahora está chula. ...de la comunidad hispana ya nos aporta más. Está muy guay la pregunta, desde luego. Sí, sí, va a dejarme. A mí me ha dejado el culo al aire, ¿eh? A mí me ha dejado el culo al aire. Os voy a hacer una pregunta mucho más fácil, ¿vale? Además, que ya se han visto en otras entrevistas. Sí, sí. Pero a vosotros os pega más esta pregunta, quizás, que a otras organizaciones. Y es el tema de las skins de las naves, porque ya sabemos que más adelante podremos personalizarlas. O eso se supone, ¿no? Como sabemos que hay skins que son piratas, como por ejemplo la Caterpillar, que tiene la skin pirata roja súper chula, con la cabrera estaba con o no sé qué historia. La pregunta es, ¿vosotros vais a tener algún patrón que os identifique? Como una especie de bandera negra, por decirlo de un modo. Tenemos un logo. ¿Y lo vais a plasmar en vuestras naves o cómo? Sería lo ideal. Es posible que en la flota interna de la Colmenasi. Sería lo ideal. Desde luego, si esa mecánica está disponible, estaría muy guay poder diferenciarnos estéticamente a primera vista de los demás. Eso sería genial. Y viendo vuestro icono... También, inciso, perdón, si eso también nos podría servir incluso como medio de ocultación, en algunos supuestos. Entonces, ojalá que pudiesen implementar mecánicas de cambio de skin. Ya ves. Bueno, y doy por hecho, bueno, quizá me adelanto, ¿no? Pero viendo vuestro icono en color rojo, rojo con tonalidades negras también oscuras, y casualmente vuestros tres iconos dentro de Discord llevan los mismos patrones de rojos y negros, ¿no? Bueno, Mornak tiene blanco, una calavera, pero bueno, no deja de ser una calavera, ¿no? ¿El color principal dentro de estas skins o dentro de estos patrones de nave va a ser el rojo? ¿El color predominante o...? No sé por qué llegas a esa conclusión. Ah, sí, sí... Eh, es posible, es posible. A ver, debemos de... Vale, está, teatro. Que existe la flota interna. Toma nota por aquí, naves rojas, abrir fuego inmediatamente. Pero que mar... La flota interna, y la flota de los integrantes, la flota interna, es obvio que va a tener algo, algo tiene que tener, algo que es indicativo, algo que cuando la veas por la calle, digas, la leche, tú, vamos a apartarnos que esto nos revienta. Pero ¿qué pasa? ¿Que el rojo y el negro son patrones de colores malotes? ¿Que tienen que ser obligatoriamente de malotes? ¿Por qué no vais de rosa? No sé qué pasa. No, ¿sabes lo que pasa? Que el rojo y el negro es tan guapo. Sí, no, sí. Tan guapo, tan guapo. Sí, es tan guapo. Hay que diferenciar el rojo sangre del rojo Diana. Cada uno hará lo que quiera, la verdad. Yo mi nave es la Glaive y ahí por mucho que quiera se va a quedar el rojo hasta el fin de los días. Vaya mierda de nave. Bueno, vamos a ver. No, que es broma, es broma. 300 euros para nada. Ay, Dios mío. Es que la exclusividad hay que pagarla, ya lo sabéis. Las marcas alienígenas son caras de narices. A ver si un día hacéis un algo sobre ese tema, por favor. Os lo pedimos. El club de la Glaive que conozco como cuatro o cinco personas con Glaive y estaríamos encantados de saber algo más. La Glaive es la que tiene cañones de tamaño 5, ¿no? Sí. Vale, sí. Esa es la próxima que vamos a tener a Nubis y yo. Bueno, vamos a ver. Un dato que puede parecer una chorrada o incluso puede llegar a ser ofensivo, pero para nada. Y es importante que es más o menos la edad, una edad aproximada, ¿no? Una media más o menos para que el perfil de jugador sepa... 30. 30, ¿no? Espera, espera, espera. ¿Mental o...? Eh... Bueno, sí, mental, porque a fin de cuentas lo que importa es eso, ¿no? A la hora de jugar. Eso es la buena idea. Muchos nos hemos... nos hemos encasquillado los 20 y muchos. Ah, yo iba a decir 7. La media está... Te iba a decir 7, 8 años. Vale, vale. Te lo he dicho por quedar bien. O sea, te podría haber dicho 5, te podría haber dicho cualquier cosa. Sí, ¿no? 30, 35, por ahí, más o menos. Eso es de media. Tampoco es que sea un requisito, tienes que hacer un pureta para venir. Yo tengo un coleguilla, tengo coleguilla en la comunidad que tienen 20 años, 18 incluso, hay alguno, 22, y son gente que... En fin, que no todo el mundo da igual a qué edades. Habéis dicho antes que no queréis ser un ejército grande, que tenéis las puertas abiertas, pero que no queréis llegar a ser una organización grande. Ahora mismo, por muchos 700 que aparezca, sois 20 activos. No es que queramos. Como eso, como eso, la mayoría, ¿no? De las organizaciones, porque ahora mismo no hay juego. Entonces, activos siempre va a haber poco, sea la organización que sea. Entonces, ¿cuál es la cifra que queréis llegar a alcanzar? Nuestro objetivo lo... Bueno, dilo tú, perdón. Sí, no, le iba a decir cifra tope como tal. Ahora te va a matizar mal, ¿vale? Pero te voy a decir lo que te va a decir. El objetivo como tal de un máximo, un tope, no hay, porque el sistema con el cual nos vamos a mover da pie y da cabida a poder ser cuantos podamos y cuantos queramos. Pero vamos, ahora te va a matizar mal que no tenemos un objetivo de ser. Vale, me voy a escribir aquí otro mensaje, ¿vale? Para todas las organizaciones aquí del lado bueno. Cuidado son muchos. Quedáis a uno de estos, reventarle, el... Uy, estoy hablando en voz alta o es que tengo una mala costumbre tengo. que no, que no. Tienes que apuntar ahí cuidado que son muchos. Que son muchos. No pretendemos ser una organización masiva, pero no nos importaría serlo, ¿sabes? Y podemos llegar a serlo si hay que serlo. Se puede. A nivel organización estamos preparados porque tenemos experiencia en otros juegos y en otras historias. pero no es nuestro, no es un objetivo, no somos piratas 2.942, ¿me entiendes? Somos la colmena y quien quiera venir puede venir. Si pasa el examen de convivencia con nosotros, cojonudo, pero no vamos a estar ahí por ahí tocando la bandera, ¿sabes? Buscando gente ni nada. Yo quiero, quiero, en fin, dar un inciso importante, pero no desplayarme mucho. Nuestro objetivo es lo que es la colmena, lo que son los sangres, ¿vale? El de poder nutrir o dotar una flota de combate a nivel de pirata, es decir, lo dejo ahí, ¿no? Con una mecánica que tenemos muy clara. Entonces, ese es nuestro objetivo que puedo asegurar que para la gol lo tendremos, ¿no? Es decir, de vez a que somos 700, pero nuestro objetivo sería no llegar más que a los 100, por decir, si somos más perfectos y si somos algo menos también perfectos, la verdad. Y ese objetivo lo vamos a cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Que si somos más, pues, como dice Morna, pues tenemos la capacidad de poder organizarse, puesto que es un sistema muy independiente, ¿no? Cualquiera puede acceder a las misiones o colgarla y cuando quiera haciendo su juego. Vale. Vamos a ver, ya se me ha olvidado lo que os iba a preguntar. Sí, bueno, para ir terminando, vamos a ver, preguntas rápidas. ¿Rehenes o sin tregua? Dinero. Totalmente. O sea, es la respuesta, vamos. Dinero. Vale. Y contigo. ¿Mensaje rápido, escueto, para infundir temor, para infundir temor a organizaciones políticamente correctas? Mi vida por la colmena. No se puede decir de otra manera. ¿Kamicazes? Siempre que se... Por la mañana, por la mañana. ¿En minoría huís o echáis... o plantáis sal? Solo... Solo buscamos el éxito. Bueno. Suena bien eso, suena bien eso, sí. Como sois piratas, como sois piratas, y... podríamos relacionarlo, ¿no? con los pícaros, Y las puñaladas traperas. ¿Seríais traperos o honorables? Con gente que no sea afín a nosotros, por supuesto. Al principio no. En cuanto se confíe, sacazás. Yo te digo... Somos muy atorables, somos muy buenicos. Yo te lo digo, a mí, personalmente, a mí, sí me gusta el rollo del honor. Ahora, si eres de la UE, no me llames, no me llames el movilas. ¿Matar por placer? Puede ser, puede ser, sí, ¿por qué no? Sí. Sí, sí. Vamos, que sois malos, pero malos, malos, malos. Muy bien. Pues, ya para terminar, ¿tenéis algún mensaje que queráis transmitir en este vídeo para la gente que esté viendo lo que es la entrevista? Pues, si no ha quedado claro, a todos los que tenéis, a todos los esclavos que abran los ojos y aquellos hombres libres, pues, que sepan que no están solos, que se duran al enjambre. Vale. Yo sí quería decir que, bueno, así como mensaje final, porque a nivel rol y eso, son ellos, malos y mornes los que más están metidos. Yo a nivel comunidad, sí diría, aprovecharía para decir que, que cualquiera, cualquier persona que esté por ahí jugando a sus juegos y que no tenga nadie con quien jugar o tenga problemas para encontrar grupos más organizados o cualquier historia, que se pase por la colmena, están totalmente invitados y que, y que, bueno, que no den una oportunidad por allí, a ver si, si encuentran en su sitio también. perfecto. Pues, chicos, si queréis decir algo más antes de cerrar. Nada, como siempre, muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Ha quedado muy poco pirata, pero, bueno, ya está lo dejo ahí. ha quedado muy poco pirata. Venga, sangre, sangre, háblame, háblame, ¿qué me quieres decir? Iba a quedar, iba a quedar muy poco pirata lo que iba a decir, pero bueno, lo digo igualmente, que sin vosotros, sin Alangar, la verdad es que, que no sería, o como mínimo no hubiésemos tenido un seguimiento tan apasionado de los juegos. eso yo creo que es ahí. Vaya mierda, piratas. Uy, no, que esté mal todo, Nada, listo. Bueno, eso y uso a las organizaciones afines y con las que tenemos contacto. Muy bien, una pregunta rápida porque es que me ha salido ahí el tiling, las parties así más principales, las vais a hacer a altas horas de la noche, ¿cuál malotes mientras todo el mundo descansa o qué vais a hacer? ¿O normal? Mira, las vamos a hacer de ocho de la mañana a tres de la tarde, de lunes a jueves. Ah, perfecto. Me lo anoto aquí, ¿vale? Un segundito. De todas maneras, también quiero decir que, bueno, que recalcar, mejor dicho, que animamos a toda aquella organización legal que quiera atacar a sus amigos y que nadie lo sepa que aquí estamos, vaya. Muy bien, pues ya está. Estáis abiertos a negocios. Exactamente. Ay, mierda, mira. Bueno, pues, no, ya fue la broma. Señores, por mi parte ha sido un placer entrevistaros. Muchas gracias por darme casi una hora de vuestro tiempo para haceros estas preguntas de mierda. Para nada, o sea, es un placer máximo que nos hayáis invitado a estar aquí y siempre estaremos a vuestra disposición, claro. Perfecto. Pues nada, chicos, yo me despido, así que nos vemos en el universo. Chao. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.